Déjame ir contigo rebelde y risueño, déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo que en ti están mis sueños, déjame ir contigo. Soy igual que tú eres, viento, me pienso, me sublevo, acaricio montañas llenas de aromas y sueños, de niños, de ciervos. Marro dictadura y amo la paz, yo soy ciego, y detrás de mi soplo de viento, vienes tú conmigo, pa' meter en los miedos. Déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo libre como el viento. Déjame ir contigo rebelde y risueño, déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo que en ti están mis sueños, déjame ir contigo. Detrás de mi soplo de viento, vienes tú conmigo, pa' meter en los miedos. Déjame ir contigo rebelde y mis sueños, déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo que en ti están mis sueños, déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo que en ti están mis sueños. Déjame ir contigo libre como el viento, déjame ir contigo libre como el viento, vienes tú conmigo, pa' meter en los miedos. Déjame ir contigo libre como el viento, vienes tú conmigo que en ti están mis sueños, déjame ir contigo libre como el viento, vienes tú conmigo que en ti están mis sueños, déjame ir contigo libre como el viento. Adejame ir contigo libre como el viento, no déjame ir contigo libre como el viento, vienes únicos. Gracias por ver el video.